¡Más allá! Si te digo que me gustas Que te quiero y si te asustas Mejor no te hablo de amor ¡Oye señor! Yo no te voy a hablar de amores Yo solo quiero ser tu amigo Yo no te voy a hablar de amores Yo solo quiero ser tu amigo Tú para mí eres muy cómodo Yo voy a hablarte de amor Para el amor no hay errores Y esto que siento es amor